Bienvenidos al canal de Inconspiraloco. Este vídeo es sobre el posible revés judicial que puede llegar a enfrentar Javier Milley, incluso antes de las próximas elecciones presidenciales que ocurrirán aquí en la Argentina el 22 de octubre de este año 2023. En principio vamos a dejar en claro algunas cuestiones con respecto a Javier Milley. Vos sabés que Javier Milley, o mejor dicho, la campaña que él llevó adelante, recibió varias denuncias porque había personas que decían que Milley estaba ofreciendo los cargos a cambio de dinero, es decir, estaba vendiendo los cargos. Esto ocurrió antes de las elecciones PASO, en las que Javier Milley ganó con la mayoría de los votos. Estas denuncias se hicieron públicas por los medios de comunicación y fueron medio extrañas porque parecían más una promoción de la venta ilegal, obviamente, de los cargos, que una propia denuncia. Luego, hay otro tema con Javier Milley y es que él no tiene fiscales, prácticamente no tiene fiscales. Y eso es un problema, perdón, me refiero a fiscales electorales, los fiscales que cuentan los votos en las elecciones. Y eso es un problema bastante grave para cualquier partido político, porque en las elecciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, si no hay fiscales que cuenten y cuiden los votos, los otros fiscales se los roban. Es decir, los otros fiscales se ponen de acuerdo entre ellos y se reparten los votos entre ellos. Eso es algo que ocurre aquí desde hace muchos años. Y entonces, ¿cómo logró la mayor cantidad de votos en la elección anterior en las PASO? Bueno, de ahí viene la tranza que tiene este tipo con Luis Barrenuevo, un sindicalista que todos sabemos que anda en cosas turbias desde hace muchos años. Incluso él lo dijo de manera indirecta, públicamente, en la década de los 80, más o menos. Pero también hay otro punto, y que esto te va a resultar muy interesante. Hace unos días, hoy es 15 de octubre de 2023, hace unos días Javier Milei viajó a la provincia del norte de la República Argentina, de la provincia de Salta, viajó para hacer campaña y se tomó un avioncito que resulta que el avioncito es propiedad de un socio de Sergio Massa, uno de los rivales de Javier Milei en las próximas elecciones. Entonces, ¿cómo es esto? ¿El socio de Sergio Massa le alquila o le da el avión a Javier Milei para que vaya a hacer campaña a Salta? Ahora, ¿que están todos locos? No, no están todos locos, están todos entongados. Eso es lo que pasa. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión con respecto al revés judicial? Resulta que Javier Milei no tiene el control sobre la representación legal de su partido, La Libertad Avanza. Y hace varios meses atrás, los dirigentes, los principales dirigentes y representantes legales del partido de la Libertad Avanza, lo expulsaron a Javier Milei por su inconducta y que incluso le notificaron su expulsión. Pero sin embargo, Javier Milei continuó utilizando en la campaña, y lo continúa hasta ahora, el nombre del partido La Libertad Avanza. Luego vino una carta documento en donde directamente lo intiman a Javier Milei a que deje de utilizar el nombre del partido La Libertad Avanza para hacer campaña política. Y Javier Milei lo continúa utilizando sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas elecciones? Lo que puede llegar a ocurrir es que el partido, o mejor dicho, los representantes legales del partido La Libertad Avanza tranquilamente pueden impugnar las candidaturas de Javier Milei y dejarlo fuera de las elecciones. Eso es lo que podría pasar tranquilamente, incluso antes de que se celebren que se celebre la primera vuelta el próximo 22 de octubre. Veremos qué ocurre. Era esto lo que te quería contar. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.